¡Largaron el premio! ¡Carísima Julie! Segundo turno. Sale rápidamente a hacer la delantera el 9, Lisbonés saca ventaja sobre el 3, Cura Veloz. Más abierto viene avanzando el 8, Tebico Ari. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 9, Lisbonés. Tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Cura Veloz. A cuerpo y medio se arrima el 8, Tebico Ari. La cuarta posición para el 13, Rock in Action. Quinto viene avanzando por los paros el 12, Tina Tino. Frente al poste de marcatorio de los 800 metros. Con el 9, Lisbonés en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 3, Cura Veloz. Se arrima el 8, Tebico Ari. Más abierto el 13, Rock in Action. Los participantes de la cuarta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 9, Lisbonés como puntero. Acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Cura Veloz. Por dentro el 8, Tebico Ari. Más abierto el 13, Rock in Action. Desde el fondo el 7, Zapore. Más abierto viene avanzando el 11, Vasco Viscor. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 9, Lisbonés. Pequeña ventaja sobre el 3, Cura Veloz. Que lo empareja y pasa a comandador por dentro. En larga tropezada el 7, Zapore. Más abierto va resueltamente en busca del ánguario. Y el 11, Vasco Viscor. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Tres pequeñas ventajas sobre el número 11. Que lo vienen parejando. Abierto carga el 5, Ken San. Pocos metros por el disco, sin poner el 11. Vasco Viscor con apreciable ventaja sobre el número 3. Cura Veloz y cruzólo en el disco.